Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, gracias por compartir el contenido, por estar con nosotros todo el tiempo, por darle like y por suscribirse. Como ustedes saben, yo tengo un programa de radio llamado El Quitatruño, que lo hago en una estación de radio en FM. Allí pasan cosas que yo quisiera algunas compartirla con ustedes, y es por eso que hoy te traigo parte del contenido de las cosas que pasaron en mi programa de radio. Así que ya lo sabes, gracias por suscribirte, chequéalo, porque yo sé que te va a gustar. Yo he entrevistado en el programa diferentes artistas, pero personas que hacen diferentes artistas, diferentes oficios y diferentes artes, pero nunca me había tocado, me había tocado entrevistar a una actriz porno virtual. ¿De qué tú te ríes? ¿Y qué fue? Tú estás más nervioso que yo. No, 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 no. Entonces, en esta oportunidad, yo quiero darle la bienvenida a una chica que realiza este oficio. Atención, público, en caso de que hayan niños allí sintonizando el programa, si quiere puede retirarlo de la radio. No es que vamos a hablar nada de manera directa, no. Pero por si se escapa cualquier cosa, si hay niños... Retírelo. Sí, dígale, ven acá muchachito, ven a la televisión, ven. O déjame cambiar a radio Disney, ponga to latina. Usted le pone to latina ahí, 101.7. Y después tú buscas el programa grabado en YouTube y lo oyes. Pero quiero darle la bienvenida a una chica que se dedica a este oficio de manera artística. Pero ella va a hablar un poco más, tanto de su experiencia, de ella, de su carrera. Y las razones y los beneficios que se obtiene haciendo pornografía virtual. Así que la bienvenida para Opio Lola. Opio Lola. Así mismo. Opio Lola. Opio Lola. Dilo con emoción, dilo con emoción. Opio Lola. Bienvenida, señorita, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Y por qué te puse el micrófono de lado así? No sé. Endereza el micrófono chismán. Endereza el micrófono, por favor. Que se le endereza el micrófono, el micrófono. Ahí, ahí. Ok, ok, ok. Mira, vamos a entrar en materia de inmediato. ¿Qué es una actriz porno virtual? Ok. Bueno, una actriz porno virtual es una chica que juega con las fantasías de los espectadores mediante videos, fetiches, pero todo es atrás de una pantalla. O sea, es como la televisión, pero siendo en porno. Ok. ¿Eso es lo que está de moda en OnlyFans? No solamente en OnlyFans. OnlyFans es una plataforma de las muchas que hay. Ajá. ¿Desde qué tiempo usted está dedicada a este oficio? Bueno, mira, yo lo empecé de hobby porque yo desde niña soñaba con ser algún día actriz porno. No, de verdad, de verdad. ¿Qué sueño? Yo soy diseñadora y actriz porno. Yo estoy cumpliendo mis sueños de que yo era niña. ¿Ese es su sueño? Sí, es su sueño. Pero, ajá. No, pero yo no he dicho nada. Pero el sueño, peor el que no duerma para soñar. Yo estoy diciendo que sí, eso no es nada. Entonces, ya va, espérate que no oigo. Él que no oye, yo te oigo a ti. En esto. Fue que moviste ahí el cable, parece. Ayúdale ahí, Lirio. Vamos a ayudarte. Pero aunque no te escuche, sigue el hilo de la conversación, que él lo arregla. Y cuando se oiga, entonces le dice, ya se oye. Ok. Entonces, yo dije que quería hacerlo y las oportunidades me llegaron. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento te llegó la oportunidad? ¿Qué tiempo tiene haciéndolo ya? Ok, yo tengo cuatro años trabajando con Snapchat. Ajá. Yo tenía un Snapchat. Yo me lo creé así por Chercha y resulta que yo empecé a subir fotos sexy y cosas, la vaina. Y la gente le empezó a gustar eso y empezó a regalar el user. ¿A qué? A llegar a regalar el usuario. Ajá. Luego la gente me fue agregando, me fue agregando y me fue agregando. Le fue gustando el coro. Yo hacía videos sexy bailando. Ajá. De entre ser porno virtual y prostitución. ¿Cuál es la diferencia? La prostitución es sexo por paga. Ah. La prostitución es sexo por paga. El baile es un show. Yo estoy brindando un show a mis espectadores. Pero desnuda también, ¿no? Desnuda, con lencería. O sea, el punto es... Usted sale desnudita, desnudita. Desnudita en pelota. En pelota. ¿En su OnlyFans? En mi OnlyFans, en mi Snapchat, porque mis fuertes son el Snapchat, el OnlyFans, el Xvideos y el Pornhub. Pero, ¿Xvideos pagan? ¿Xvideos? El Xvideos es una plataforma que te brinda publicidad. Yo soy, en el rating de Xvideos, yo soy la número dos representando República Dominicana. ¿Cuál es el nombre tuyo? No lo diga ahora, porque entonces van a dejar de oír la entrevista y van a ver para la Xvideos. No, no, claro. Ellos tienen que josear su vaina. Sí, sí. Te voy a decir el nombre ahora de ella, al final, para que entonces tú ya que oiga la entrevista, ya tú puedas ir a tu Xvideos. No, ellos me pueden seguir y de ahí ellos ven. Ellos ven todo, porque yo no tengo ningún tipo de tabú. Mi familia lo sabe. O sea, yo soy una actriz porno abierta. ¿Qué edad tiene usted? 22 años. Abierta, o Andy. 22. Cállese, señor, que usted es abierta mental de la mente. De la mente, de la mente. Entonces, ¿cómo es el negocio del OnlyFans, del Snapchat y cómo se genera beneficio con eso? Bueno, yo empecé hace cuatro años atrás, en el 2016, no, 2017, perdón. Yo empecé enviando, vendiendo mi OnlyFans, perdón, perdón, el Snapchat. Yo empecé vendiendo el Snapchat y yo cobraba, eran 20 dólares por el usuario y hacía un pack de videos y fotos. Un paquete, un paquete. Un paquete, un paquete. Como decía la gente que compra, qué sé yo. ¿Y qué te ofrecen el paquete? Yo ofrecía fotos, ofrecía videos. Yo a mí siempre me ha encantado masturbarme. Yo soy muy, a mí me encanta eso. Porque es que, es masturbar, yo prefiero masturbarme a tener mal sexo. Porque es que para que tú tengas mal sexo, que te dejen así, igualita, mejor yo me masturbo y resuelvo mi problema. Una pregunta importante, ¿cuánto cuesta ese paquete? Costaba, costaba, en ese entonces, costaba 20 dólares. Pero cuando llegó OnlyFans, todo se hizo más fácil. Al llegar a OnlyFans, las suscripciones y todo eso. ¿Cuánto es la suscripción en el OnlyFans? Mi OnlyFans está ahora a 35 dólares. ¿Qué? ¿Y qué tiempo dura? ¿Cómo es el OnlyFans? El OnlyFans es una plataforma que te vende una suscripción mensual. Es como un tipo de Netflix. Ah, mensual. Exacto. ¿Y cada qué tiempo tú tienes que hacerle video a los fans? Yo, por ejemplo. O cuando se suscriben al tuyo, ¿pueden ver lo de las demás chicas? No, solamente el mío. Y si yo hago colaboraciones con alguna amiga, porque a mí me gusta invitar gente. ¿Qué es lo que es colaboraciones? Por ejemplo, que yo esté ahorita en Halloween, que yo hice una colaboración con una amiga, que ya empezamos a bailar, invitamos a otro amigo, entonces empezamos a jugar entre los tres. ¿Hacer cosita ahí entre los tres? No, no tuvimos sexo, no tuvimos sexo, pero si jugamos con el morbo y no entre nosotros mismos, no, como que calmamos esa, no sé, es como un fetiche. ¿Tú disfrutas todo eso? Yo lo disfruto, porque es que eso me gusta, eso yo lo disfruto, eso yo lo gozo. Y la familia tuya lo sabe, tú me dices. Óyeme, ay muchacho, yo tengo uno de mis videos más fuertes con un actor porno de aquí, dominicano, de Baní, y yo estoy teniendo sexo anal y le hice toda la cuestión, el beso negro y toda esa cosa. Maneja los términos más suaves, que estamos de día. Entonces, y yo dije, yo dije, no, cuando yo me haga viral de verdad es porque mi familia va a ver el video. Resulta que yo había preparado a mi familia, yo le dije, mire, yo estoy haciendo esto, esto y esto, porque yo necesito seguir mi vida, pasó la pandemia y bla, bla, bla. Y yo los preparé. Cuando ese video llega a mi pueblo, porque yo en Venezuela soy de un pueblo remoto, que no hay ni internet, yo no sé cómo, cómo. ¿Cómo llegó para allá? ¿Y la familia te vio? Mi familia, mi abuelo, mi abuelo tiene un colmado en Venezuela. Ay, ay, ay. A mí me gustaría saber qué dijo el abuelo. No, 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 que lo primo, lo primo, primo. Óyeme, yo tengo una prima que en el colegio le estaban haciendo bullying, que dije, tú también vas a ser actriz porno, porque a la gente le gusta joder a la gente con eso. O sea, la gente ve eso como mal. Tal vez tiene un concepto. Tiene un mal concepto. Una pregunta, entonces, volviendo al tema de los beneficios económicos que te genera esto, ¿por dónde andan los ingresos de eso, para yo saber? Sin sopita, sin sopita. Aquí hay gente que dice que se meten millones de millones de pesos. Por eso te digo, no me le pongas sopitas. No, eso es mentira. ¿Por qué? Porque todo depende de tu manejo. Si tú no tienes un buen rango publicitario donde tú sepas que tú vas a tener gente que te venga y te vaya, eso es mentira que tú vas a hacer tanto dinero. La única forma es que esté utilizando otro tipo de, tú sabes, de entrada. No, no sé, no sé. ¿Qué, cuáles? Bueno, la gente que brega con cosas que no son adecuadas, con cosas ilegales. Ah, droga y cosas así. No vale, tarjeta y toda esa vaina. Ah, lo que, ok. Entonces, la única forma de que se gane dinero, dinero de esa manera es de esa forma. De resto, yo me meto mis tres mil. ¿Tres mil qué, peso? Dólares. ¿Dólares? No, no, no. Ay, no, ay. Ay, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Haciendo de qué radio. Lo mínimo que me puede ir a mí en un mes mal serían como mil, mis 700 dólares. Es lo mínimo, lo mínimo. Pero de resto, me da muy bien. Con razón es que hay tanta... Lo único que pasa es que los bancos en las transferencias internacionales son... Se quita mucho. No solamente que te quitan, sino que se dilatan. Son lentos. Ah, no. Para recibir las transferencias. Eso es un proceso. Sí, por eso es que vemos que se están utilizando otros métodos de pago actualmente, como Paypal y otras empresas. Ok, entonces, ya estamos hablando de que ese es tu oficio, lo que te gusta. Pero aparte de eso, tú me dijiste que tú también eres diseñadora, ¿no? Sí, yo soy diseñadora de mi ropa, yo hago mi propia ropa. ¿Esa ropa ya la hizo usted? Claro, bebé. Bueno, este no, este es Carmen. Yo digo la de abajo. Pero este ya se echó por mí, claro. Yo puedo ver la ropa. Oh, pero claro. Atención Magali Feble. Déjeme, déjeme. Atención Maga. A ver. No, pero espérate que la gente quiere ver. Ah, que le pongo una musiquita sensual. Ah, espérate, ahí va, ahí va, ahí va. Déjame buscarle una musiquita sensual. No me pongas de que tu ausencia de brazo va a sobar. No, no, no. Eso no va. Déjame ver si encuentra una musiquita sensual. Mira, Alexander Peter, Alexander Peter. Pero yo nada más le dije que me mostrara la ropa, pero yo estoy viendo como que... Alex, búscate un tema ahí de Alexander Peter. Déjame decirte. Esta de misterio, esta. Ah, pero bien. La radio realidad. Se puede quedar así, se puede quedar así. Sí, sí, medio que lo veo. El programa se está transmitiendo por YouTube, por si acaso ustedes no lo sabían. Usted busca... Hoy nos vemos récord. Usted pone el quitatruno en YouTube y puede ver, ella se paró, se quitó la blusa de arriba. Pero la curiosidad que yo tengo es, señorita Opio Lola. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué es Jennifer también? No, no. Su nombre es Jennifer. Díganmele Opio. Su nombre es Jennifer. Porque yo tengo dos facetas. Jennifer es diseñadora y Opio Lola es la gris. Entonces, vamos a dejarte en Opio Lola porque es ese que estamos... O sea, que si te van buscando a tu casa y le preguntan a tus padres, ¿se encuentra Opio Lola? Bueno, bueno. Pero la pregunta es, ¿por qué ese nombre? Bueno, no puedo decirlo todo porque tú sabes, porque no es... Por resumen, algo que tú puedas decir. Por un exnovio que yo tuve, colombiano. Ay, ya. Entonces, yo era como su fantasía porque yo, mi imagen, soy yo misma. O sea, yo no vendo un personaje, sino que me vendo a mí, lo que yo soy. Y yo soy una muchacha joven todavía. Y bonita. Muy joven. Entonces, Lola es una historia de una niña perversa. Yo desde niña he tenido una mentalidad sexual muy abierta. Muy perversa. Porque yo, mi primera película porno, la vi accidentalmente a los cinco años. Guau. Espérate, espérate, espérate. Hablándome de esto. Accidentalmente. Cuando tú dices accidentalmente, ¿a qué te refieres? Mira, ese día yo me acuerdo como si estuviera ahora en ese momento. Por eso es tan importante cuidar lo que los niños ven. Atención, padres. Atención. Porque eso se guarda en la memoria. Y yo, oye, mi primera porno fue una orgía egipcia. Un niño de cinco años viendo una orgía egipcia. Tú te puedes imaginar. Pero, ¿qué? Cuando dices la primera porno, ¿que tú la hiciste o que tú la viste por error en televisión? Que yo la vi por error cuando tenía cinco años. ¿Y quién la tenía puesta? Bueno, mi papá estaba en el chuleteo. Ajá. Ajá. Ah, ok. Y en ese tiempo te llamaban Jennifer La Brecha. No, porque yo iba a ver una película y mis papás dejaron el DVD. El cassette, me imagino. No, era un DVD. ¿Era un DVD? En ese tiempo era DVD. El que tiene 22 nada más, tiene 22. Entonces, por error tú viste esa película. ¿Y qué pasó? Ay, muchachos, eso me dejó frustrada. Yo quiero hacer esa vaina. ¿Tú dijiste? A los cinco años. No, yo a los cinco años yo vi los personajes porque era una cosa bien producida. Maquillaje, vestuario, la escenografía. Eso te inspira. Eso es un cine. Es cine. Eso es lo que a mí me gusta. Me encantaría llegar a ese punto. Ajá. Pero cuando yo vi eso, el estilo, el estilismo, eso a mí me marcó. Y cuando yo empiezo a ver que esa gente se está, tú sabes. Yo digo, bueno, pero ¿y qué es esto? Yo tenía un primo que estaba al lado que en vez de taparme los ojos también. Él que, él que. Él estaba como que sorprendido y después fue que reaccionó que yo estaba ahí. Ajá. Y después que ya yo había visto una partecita, yo vi como un minuto solamente. Y se te quedó eso trancado en la mente. Ya lo sabes. Por eso es tan importante cuidar lo que los niños ven. Mira, es muy importante eso que tú acabas de decir porque, ojo, padres, que están escuchando el programa. A lo mejor si ella no ve esa imagen, no se le queda en la cabeza y es posible que hoy día no le estuviera haciendo eso. No se le despierte esa pasión. Sí, porque ella lo está diciendo con la seguridad de que eso fue lo que le despertó el morbo de ahora querer hacer este tipo de videos. Entonces, ok. Nos quedamos en que tú diseñas tu propia ropa, pero tú aparte de eso, ¿lo comercializas o no? ¿O solamente es para ti y ya? No, yo todavía no estoy comercializándolo como tal porque yo primero... Ay, concha. ¿Ay qué? ¿Ay qué? Ay, concha. No la cojas, no la cojas, no la cojas. No la cojas, que espera que terminemos la entrevista, que ya está terminando. Sí, sí, espérate, déjame apagar el teléfono porque a mí de repente se me va la guagua. Ah, a ver, ok, ok. ¿Y me decía? Entonces, yo todavía no la estoy comercializando porque me quiero enfocar en tener mi productora como tal, como modelo, establecida primero. Ok. O sea, hacerme más profesional porque la cultura... ¿Más profesional en el área del porno? Ajá, porque yo soy amateur. ¿En porno? En porno. Ah, porque tiene diferentes categorías. Claro, está la profesional, está la amateur. No, 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 yo trabajo en ese mundo. La categoría amateur, que es la que es homemade, que es hecha en casa. Exactamente. Pero yo tengo una pregunta muy importante que tanto Bandy como yo nos gustaría saber. Ok. A la hora de tú realizar tus videos, ¿dónde se hacen los castings para...? En Snapchat. Oye a este enfermita, oye a este, oye a este, ¿no? No, eso no fue lo que él preguntó, eso no fue lo que él preguntó, pero mira, volviendo al punto, en los videos usted sale desnuita, desnuita. Claro, porque... ¿Y haciendo qué? Yo, yo, por ejemplo, si yo me siento hoy que yo me quiero masturbar como me hice viral, yo me hice viral con un video donde yo me estaba masturbando frente al hombre que puso las cortinas en mi casa. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Mi primer video, mi debut, porque eso fue un debut, digámoslo así. Ajá. Fue un video que yo hice cuando los muchachos de mi casa, de que yo llamé, pusieron las cortinas. Entonces, el tipo estaba buenísimo, el tipo me gustó, me excitó, me calentó. Y yo, bueno, yo le pedí permiso y yo le dije, mira. Y yo le esperé con una cosita bien sexy, cosa. Porque es que él ya me había visitado el día anterior. Ah, ¿y entonces usted se puso a masturbar hacia delante de él? ¿Y qué dijo? Él estaba sorprendido, pero yo lo conozco a él, él es muy respetuoso, yo sabía que no iba a pasar de ahí, porque tampoco es que uno es loco. ¿Pero en qué terminó eso, eh? No, no, no pasó nada, pero el muchacho estaba loquísimo después. Esa era mi fantasía, que esto, que lo otro. Óyeme, el final. Pero ese disfrutó y no pagó. Sí. No. Por ese view. Yo, yo más bien fui yo la que gané. ¿Tú sabes cuánto yo le saco ese video? A un solo video yo le saqué. Ok. Interesante, Obandi, que estoy mirando aquí, que ya tienen algunos videos. Ah, ¿porque tú estás viendo los videos? No, tú. Ah, porque los videos tuyos sé, pero, espérate, espérate. Los videos tuyos también la gente los puede ver sin pagar. Claro, porque es que es el espacio publicitario. Claro, eso no es ni el 10% de lo que está en mi OnlyFans. Ah. ¿Cómo se fuera la prima? O sea, que. No está la candela pura, como dice la gente, candela chispa fuego. ¿La qué, la qué? La candela chispa fuego. 168K de visitas. Entonces, lo que te digo es que, entonces, podemos decir en qué página están tus videos gratis. Y de ahí, el que quiera ver los otros videos tuyos, tiene que ver en tu OnlyFans. En el OnlyFans. Ok. Te voy a decir una cosa, porque quería puntualizar esto. Hay hombres que creen que porque, ok, yo hago ese contenido y yo hago lo que realmente a mí me sale de mi forro. Yo hago lo que a mí me inspira y lo que a mí me sale. Hay hombres que creen que a uno le va a salir fuego artificial en la pop***. Entonces, ellos empiezan a decir todo. De sacato colal. Vamos a manejar los términos. Estamos en radio. Ay, gente de alta gracia. De sacato colal. Déjame yo tomar la transmisión de YouTube. Espérate, déjame yo tomar la transmisión de YouTube para que no vaya a haber problema aquí. Espérate, espérate. Emisión en directo. A veces hay gente ahí. Mira, mira, veintiún espectáculos. Mira, ahí tú. Ah. 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 Simultáneo están. Entran ahí. Muy buena cartelera. En el Quitatruño. Si usted tiene YouTube en este momento, entre a YouTube.com, busca el Quitatruño, te suscribe y chequea a la chica, que ella se va para otra vez, que ella se va para otra vez. El Quitatruño, tú pones en YouTube, dale, que voy a dar tiempo a que tú, a que tú entres para que la veas. Y escriban, que están calladitos en el chat, escriban. Ay, claro, escriban, escriban. Mira, entonces, aterrizando un poco más sobre este oficio al que tú te dedicas, cuando tú dices que tú quieres pasar de amateur a profesional, ¿cómo, qué es eso? Bueno, ya eso ya es a nivel de productora, a nivel de videos, tener una persona que, personas que trabajen como mi equipo de todo esto, de creación de contenido. Lo que pasa es que es un poco difícil porque estos videos son, sabes, es un contenido dedicado que no se puede confiar a todo el mundo. Pero yo estoy en eso, en esa búsqueda de ese equipo para yo crecer y crecer como compañía. Y en tu video sale tu cara y todo. Claro. O sea, tú no te la tapas, ¿no? No, a mí me encanta que me veas. Es el morbo. El morbo es que se vea la cara. Claro. Claro, Andy. Sí. Yo estuve chequeando el contenido para poder avalar lo que la joven está diciendo. Ah, ¿qué usted está viendo ahí? ¿Usted puede describir, Lirio, lo que usted está viendo ahí? No cierran el programa. Pero lo que sí puede decir Obandi, lo que puedo decir Obandi es que tiene una buena cantidad de público visualizando su video, 168K, 200K, pero bien. Pues eso deja uno cuarto ahí. Señores, Lirio, tú y yo deberíamos ser... Eso es entristar a la gente, entristar a la gente. Mira, ¿tú no te consideras un mal ejemplo para la sociedad? No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo prefiero que la gente se masturbe a que la gente anda teniendo sexo así, sin control. Yo prefiero que ellos estén desde sus casas viéndome. Por ejemplo, en cuarentena yo ayudé a mucha gente. Ellos estaban deprimidos por todo esto del COVID. Mucha gente de España. Yo tengo mucha gente de España y de Europa que estaban malitos. Ellos como que buscaron ese escape conmigo. Y ellos me llamaban, me pagaban por llamadas y cosas así. Escape, escape de... O sea, viéndola usted, haciendo porno. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el virtuoso...? Ah, bueno, ya tú me lo explicaste ahorita. ¿Qué es el malo que yo quería preguntar? ¿Usted no tiene una pregunta, Lirio? No, yo tengo otra pregunta. De lo que está viendo los videitos, enfermitos. Sí, sí, sí. Es lo tuyo. Mira, se ha dado el caso allá, ahora que se me ocurrió una. En que, sí, y si te gusta un hombre, si, tú tienes relaciones... Me la robaste, me robaste la pregunta. O sea, en qué sentido, un hombre como novio, como amigo, como qué. Sí, porque tú me dices que tú no cobras por sexo. No, porque a mí... Pero si de repente te gusta el tipo... Lo que pasa es que yo soy una chica, porque es que a mí no me gusta por amor al arte. Uno tiene que, claro, una mujer tiene que sacarle provecho a lo suyo. Ah, por amor al arte, no. O sea, que los hombres... Si te gustó, Bandi. No, no, tú, tú, Lirio, Lirio, Lirio. ¿Se le gusta Lirio? Ajá. Por ejemplo, yo soy muy selectiva. Yo aprendí a ser muy selectiva porque no solamente soy actriz, sino empresaria. Ajá. Oye. Ahí está, recogiendo. Entonces, los hombres tienen... Si usted... Yo no lo llamo para un casting, sino si usted no me gusta nada, o sea... Pero ¿qué es lo que es un casting? O sea, tú eres quien llama a los hombres que van a castear. Claro. Pero yo soy la que los escoge. Pero ¿cómo un casting? ¿Cómo un casting? Para los videos, Andy. Yo vengo y escribo, por ejemplo, en mi Snapchat, yo les pongo conchitas de plátano. Les pongo, ah, mira, necesito un plomero. Berenjena, berenjena. Necesito un plomero. ¿Quién me ayuda? Y sale todo el mundo, yo soy plomero. Así no sean plomeros nada. Yo soy plomero. Yo pongo el internet. Y son gente profesionales, porque yo he estado con gente, con abogados y de todo. Y me dicen, sí, yo soy plomero, yo voy para allá y... Pero ¿y eso? ¿Ellos saben a qué? Ellos no saben, pero ellos están así como en la... O Vandy, ella te está diciendo que ella coloca en sus redes sociales, ella pone berenjena o plátano. ¿Tú sabes lo que significa ese mollo? No, no sé, no sé. No. Yo no lo pongo así de esa forma. ¿Cómo te lo pones exactamente? Yo no sé. Necesito un plomero. Necesito un plomero y pone. Necesito alguien que me lave. Necesito cosas así que muy simples. O sea, las cosas que yo tiro son... Entonces los hombres se motivan. Se motivan. Entonces tú selecciona uno. ¿Cuál es tu Instagram? Entonces, espérate, que lo vamos a dar al final para que la gente no se vaya, que está viendo el programa. Entonces, ¿esas personas te tienen que pagar? No. Porque esa es una colaboración. Hay veces, por ejemplo, un día sí. ¿O fue que te gustó? Que me gusta. O sea, por ejemplo, un día, en estos días yo dije, tengo un antojo de comerme un dorito. Un dorito y un chocolate. Y entonces dije, ¿quién me lo trae? Y me lo fueron y me lo llevaron. Y yo, ah, tú me lo trajiste. Lo subí. ¿A él? A él. Y él estaba así como que... Ajá. ¿Y tú en cuero, en cuero? ¿Tú lo has recibido en cuero ahí? No, porque yo bajé y subí. Yo no te puedo andar en cuero en el edificio. Ah, ok, ok. Pero él no se lo esperaba. Ajá. Entonces, ese favorcito le salió bien a él. ¿Usted le pagó con qué? No, porque yo tenía... No lo diga. No lo diga, no lo diga. No lo diga. No, yo no lo voy a decir. Ah, ok. Entonces, pero ¿se dejan grabar o no? Ellos no salen. ¿O es una cosa íntima? Por ejemplo, cuando yo hice el gumbang... ¿Qué es eso? El gumbang es varios conmigo. Ah. No, no. Explícame. No, no puedo explicarlo. No puedo explicarlo de esa manera. No, 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 no lo explique. No, no. Déjalo ahí. Ok. Entonces, ese es un gumbang. La radio realidad es, yo lo he dicho, la riable. Sí, sí, sí. Entonces, ese día ellos todos, yo puse máscara a todos. Ah, máscara. Sí. Ah, no puede faltar. Y oye, ese día fue el día más divertido de mi vida. ¿Por qué? Porque me divertí, la pasé genial con toda esa gente, toda esa adrenalina. Entonces, estamos hablando, señorita Jennifer Opiolola, o que a usted le gusta el sexo. Mucho. Y tener también sexo. Sí. Entonces, ¿por qué tú le dices así, como sí? Porque estoy muy segura. Anda, Eliash. Entonces, yo voy a pedir llamada, pero yo sé que los hombres no van a llamar. No. Pero, por si acaso te quiere hacer alguna pregunta a Opiolola, este es el número de cabina. 809-338-1037. 809-338-1037. Y 809, desde toda la zona norte, atención, Santiago, 809-825-9905. Es verdad, ¿usted conoce gente en Santiago? Claro. ¿Usted tiene novio? No, todavía no. Porque es que a mí me gustan los hombres perversos. Ay, Dios mío. Y aparece un perversito por ahí. No cualquier perversito. Tiene que ser un perversito fuerte. Pero, ¿tiene que ser porno también, actor porno? No, tiene que ser una gente que a mí me guste, que a mí me sume a mi vida, sume a mi vida y a mi medio y a mi entorno. Monetariamente. Monetariamente. Ah, tiene que tener cuarto. Sexualmente, sexualmente. Ah. Claro, porque si no me lo hago yo sola y resuelvo. Dime, Ovan, un debaratao. Déjame coger esta llamada. ¡Aló! Ay, colgó, colgó. Déjame ver qué tal otra. ¡Aló! Están colgando, ¿eh? ¡Ay, está rica la cosa! Dime, ¿qué preguntas tú tienes para...? Y tú que estabas fuerte de contenido y lleva a todos los muchachos allá. Dice, se arregló la cosa, ¿verdad? Ya, ya, yo no lo voy a... Ah, eh, la vamos a poner como parte del staff del programa. A la Pucci, a la Pucci, a nosotros dos, ¿sá? Ah, y dejo aquí a Piolora. Déjala a ver el tipo que es el tipo de recante. Ok, ahí está. Eh, ah, pero había una pregunta, te colgué sin querer, márcame de nuevo. 809, cualquier pregunta para la actriz porno virtual, Opio Lola, que está aquí con nosotros compartiendo en esta entrevista. ¡Hola! Sí, ¿aló? Sí, ¿quién anda ahí? Mateo, de este lado. Mateo, dímelo. Yo tengo una pregunta para ella. Ajá. ¿A ella le gusta el sexo a mal? Me encanta. Me encanta. De verdad. ¿Vos? Deberían pasarme el WhatsApp de ella. ¡No, no, no, no! Ella va a dar su only fan ahí. Usted es de only fan, me dijo, ¿cierto? Ok. ¡Vame a coger esta! ¡Aló! Hola, Andy, dos preguntas que le voy a hacer a ella. Ajá, adelante. El primer pregunta es que eres un bello. Yo vi tu video donde tú, a los que te pusieron la cortina, yo no lo pude ver ese video porque lo compartieron en muchísimos lados. Y yo me quedé con la curiosidad mía, la profesora es dominicana, muchacha. Ah, que es... Porque tú hablas muy bien el español. Usted es dominicana. Mira, mi pregunta es la siguiente. ¿Tú le pagarías a un hombre por tener sexo contigo? Depende. Espérate, volteale el audífono. No pregunto, no me cierres. No, 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 no te voy a cerrar. Es que estaba poniéndose el audífono. Dale ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Tú le pagarías a un hombre por tener sexo contigo? No escucho. Quédate con eso, está bien. Espérate, ponle el audífono bien. No, no, voltealo, volteale al otro lado. Volteale. Espérate, que le están poniendo el audífono que ese no va a funcionar. Voltealo. Voltea el audífono. Tú, exacto, ahí. Ok. Ahora sí. Respóndale. Mi amor, ¿tú me pagarías a mí por tener sexo contigo? Bueno, depende que tú me ofrezcas porque imagínate. ¿De qué? ¿Pero de qué? ¿Que ofrezca a qué? Claro, él me tiene que ofrecer algo exótico para yo meter mano. Oye. Tiene que ser con stripper, masaje. Mira, mi amor, te gusta, o sea, te gusta, esa fue una pregunta que te hice y ya tú me respondiste. Ojalá yo encontrarte algún día por ahí. Mira cuál es eso. No, no creo. ¿Te gusta? ¿Que tú no lo crees? No, porque yo no salgo, yo soy ermitaña. ¿Que ya no sale? Ustedes me ven solamente de la pantalla para allá, o sea, yo no tengo una vida social. No te apure, no te apure. O sea, que algún día no podíamos encontrar. Mira, mi amor, ¿te gusta hacer el sexo? Al hombre, mucho, mucho. Te encanta eso. Esperen, 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 hay algo que tengo que aclarar. Ajá. Hay hombres que me ven en la calle y ustedes me pueden ver mi faceta de actriz y cosas, pero yo en persona soy una persona completamente tranquila. Yo no aparento lo que soy, yo no aparento lo que soy para nada. O sea, la gente a mí me ve en la calle. Me dicen, no, ella no es. ¿Es que tu carita no me da eso? No, es que nadie en lo que me da eso me imagina. Dime. ¿Qué? No, yo quería aclararlo porque... ¿Te gusta ser flexora al hombre, a la persona? Claro. ¿Te encanta eso? O sea, porque es que a mí me gusta hacer garganta profunda. No, vací, no, espérate, espérate. Toque profundo, sí, la banda de rock, la banda de rock toque profundo. Muy buena. Tony Almo, un saludo. Trata de que no sea tan específica, ayúdame ahí, por favor. Se callan las otras llamadas, marquen ahora. Sí, sí. 809-338-1037. Pregunta para una actriz porno virtual. ¿Está mal que yo te haya hecho esa entrevista aquí en la radio? ¿Está mal eso? Dime. Pero yo supongo que yo debía de traer premio para los oyentes. Yo también ahí, Carlos Paulino. Ah, ¿usted escuchó? ¿Cómo un premio? Un bono, un bono. Un bono de descuento. El que me escriba por el Instagram, yo lo voy a dejar al final del programa. Yo le voy a dar un bono de descuento a mi OnlyFans. ¿Qué les parece? ¿Lo del programa? ¿Los miembros del programa aplican? Bueno. El que quiera gastar, pues su dinero es suyo. Pero también se da la situación de que, también se da el caso de que hay gente que tú le puedas mandar gratis el OnlyFans. Yo se lo mandé cuando yo abrí mi página de ropa para motivar a los muchachos. Yo le dije, bueno, el que me siga mi página de ropa, yo le voy a mandar un link. Pero eso no me gusta mucho porque pierdo el control de la gente que paga y la gente que no paga. Porque OnlyFans permite grabar los videos y después se me lo pueden difundir y a mí no me conviene. Ah, ¿y cuál otra no lo permite? ¿Cuál otra página? Porque tú ahorita le capturan en el celular, la gente, lo que más capturan. No, hay otra que no lo permite. ¿Aló? Buenas noches. Adelante. Buenas. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿y tú? Por eso Pablo Coelho. Todo bien, mi amor. Malo estoy, estoy, voy malo manejando. Ay, qué rico. Sí. Estoy como el reloj sin pila. Dejen eso. Dejen eso, dejen eso. Camilo. Dime. Hágame el favor y págueme esos 35. Gracias, Coelho, por tu llamada. Vamos a arifar, vamos a arifar uno bono aquí, Pavel. Yo ya sabía, Coelho. Estoy esperando el bono, entonces, ¿usted sabe? Exacto. Mira, para finalizar, si hay alguna otra información que tú quieras agregar, en este momento puede hacerlo. ¿Puedo dejar mis redes? Sí, sí, claro. Vamos al momento para dar las redes sociales, para dar tu OnlyFam. No, 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 mira. Yo quiero, porque para manejarnos prudentemente, porque ya que estamos en radio, hay cosas que no se pueden manejar de esa forma tan abierta. Ah. Yo voy a dar mi Instagram personal y en mi biografía salen todas mis facetas. El link de OnlyFam. Ah, ahí sale de OnlyFam. Le das un clip y te envía, yo como que sé mucho eso. Yo tengo una revista en Venezuela. ¿Tú como que sabes mucho eso? Eso, eso, o sea, para que vean todas mis cosas, que no solamente soy actriz porno, también que se amplíen su mente, abran su mente, que una actriz porno no solamente puede tener sexo y cosas, no. También yo soy una empresaria, estoy apoyando talentos, estoy emprendiendo y eso yo también necesito que la gente lo vea como un ejemplo a seguir. Además, hubo una parte importante que de esta entrevista nosotros no podemos dejar pasar y es que el, cuando tú dijiste ahorita qué fue lo que te llevó a tú hoy ser actriz porno virtual, que fue que a los cinco años una imagen de una película porno que tú, que estaban viendo en tu casa y por error tú la viste y a partir de ahí se te despertó el deseo y la curiosidad por eso. Por otro lado, es importante que los padres sepan y lo tomen en consideración porque cuiden lo que sus hijos están viendo en las redes sociales, lo que están viendo en internet. Si eso fue en televisión por error, imagínese usted que usted no tiene el control de lo que su hijo ve en YouTube, en páginas, en Instagram, que en Instagram sobre todo no tiene un control tan exacto como lo tiene YouTube de controlar ese tipo de contenido. Entonces, por ejemplo, yo en Instagram a mí, yo bailo en live, yo no bailo desnuda, pero yo bailo sexy y a mí me bloquean cualquier cosa, pero ¿qué pasa? Mi perfil, yo lo tengo restringido, mi perfil como actriz, que si no tiene 18 años, no entra. Perfecto, perfecto. Es consciente y es consciente. Pero uno tiene que vivir las etapas, la infancia, la adolescencia y vivirlas bien, porque yo me considero una persona saludable en ese sentido. Pero lo único que fue eso, que me despertó, pero de resto yo viví una infancia normal, yo viví una adolescencia normal, fui completamente feliz, he estudiado ingeniería industrial en mi país. ¿En Venezuela? Sí, o sea, yo tuve una vida completamente normal. Solamente que aquí se me dio la oportunidad y las oportunidades son calvas. No, y te lo agradecemos. Oye, gente, tú estás viendo los videos todavía. No, no, ya, yo salí ahora. Entonces, la gente puede ver videos tuyos en X videos, ¿verdad? Gratis. Esos son pedacitos gratis. X videos y lo buscan con el nombre. Todo eso está en el Instagram. Ah, ok. Que vayan a su Instagram y ahí de su entrada la información. Yo lo dejé de ver porque recuerda que tengo que irme caminando de aquí. ¿Cuál es el Instagram tuyo? Mi Instagram es jennifernernandezs. Dame a buscarte aquí para empezar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Jennifer. Jennifer, una N, Hernández y a la final de la Hernández una S. ¿Con una N sigla? S. S. Porque es mis cuatro nombres. Ok. Jennifer Hernández. Jennifer N. Ah, Jennifer N. Hernández. Hernández completo. S. S. Ok, ahí está. Jesús Santísimo. Ok. Si hay algo más por agregar, señorita Jennifer. Jennifer, esta es la oportunidad. Me gustaría que se parara de nuevo. ¿A usted le gusta quitarse la ropa? Ay, sí. Eso, cuando yo fui stripper, eso a mí me... ¿Y fuiste stripper? Sí, yo trabajé como stripper cuando llegué al país. ¿Usted se atreve a quitarse la ropa aquí? No, porque tú sabes, estamos en vivo, pero... No, yo les tumbo ahora la transmisión a ellos. Yo les tumbo la transmisión. Si fuera traído a Brasiel, sí. Si fuera traído a Brasiel, sí. Ah, no, no. No, pero usted se tapa ahí con la mano. Yo tengo un tapey negro en la guagua, ¿lo busco? No, yo, yo, búscalo, búscalo, búscalo. No, pero el audífono, se pone el audífono ahí. Entonces, exacto, entonces ahí Lirio le ayuda. La radio realidad. ¿Usted se atreve? ¿Usted se atreve? Yo me atrevo, claro. A mí no me hay que pregúntame si me atrevo. Hay una canción de Alexander Pire, muy bonita. Déjame yo poner una música. Y la chama activa. Al que está en YouTube, yo le voy a tumbar la transmisión, para que YouTube no lo bloquee el contenido. Pero, pero va a quedar ahí, va a quedar aquí en el programa, va a quedar en el programa. Síganla, síganla, Jennifer N. Hernández S. Sí. Repite de nuevo el nombre. A correr los leyes que el pan de Instagram. Bueno, mira aquí, mira aquí. Voy a, voy a detener la transmisión. Párese primero, yo sé cuándo la detengo. Sí, sí, pongo una foto del J o del Chicken ahí en YouTube. No, no, ahí se ve la, en YouTube. Ahí se ve la, 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 ahí se ve la. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mega de... Estamos pasados de horario ya. Estamos pasados de horario. No, tranquilo, yo sé que el dueño de la emisora va a entender. Ay, mi madre. Ay, qué lindo. Bueno, menos mal mis seguidores me conocen. Ay, qué desorden se ha armado aquí. Ay, los tigres. Déjame ver YouTube si sigue la transmisión. Déjame ver si la transmisión... ¿Para qué usted está llamando? ¿Para qué? ¿Aló? Y ahora, Lidia, te dice pobrechita ahí. ¡Es la Lidia! ¡Qué mega de qué! ¡Qué mega de qué! ¡Qué mega de qué! ¡Hola, gente! La tumba de tuya te pasaste. ¿La qué? ¿La qué? La tumba de tuya te pasaste. No, yo no la he tumbado, no. Yo no la he tumbado. ¿No la he tumbado? ¿No la he tumbado? No, no, está ahí todavía. ¡Ay, Lidia, que me quita! ¡Ay, ay! ¡Qué mega de qué! 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 Pero yo pensé que usted me dijo que a usted le gustaba quitarse la ropa, que se la podía quitar. ¿Por qué no se la terminó de quitar completa? Bueno, que vayan al show de esta noche. ¡Ay, está de esta noche! ¿Te hace un show diario ahí en sus redes? Cuando me siento de humor. Ajá. Sí. Ok. Según le sale. Claro. Porque todo es lo que yo siento. Todo esto es como yo me sienta. Porque yo no hago nada así como yo. Todo me sale orgánico. Ah. Yo soy muy espontánea. Ok. Es mi forma de ser. Ok, ok. Bueno, agradecer a la gente y la audiencia extraordinaria de hoy. Espero que esa audiencia se transforme en seguidores para ella en su cuenta de Instagram, que es Jennifer F. Jennifer F. Hernández. Ah, N. Ah, ok. Díela otra vez. Díela. Jennifer. Ajá. N. Ajá. Hernández. Ajá. De descuento de cosas, de OnlyFans. ¿Qué es lo que es un fiste? Ah, 50. 50%. Ay, ay, ay. 50% ahí está. Claro. Bueno, Jennifer, gracias por estar con nosotros. Nos robamos un tiempito más. Gracias a toda la gente que está ahí en YouTube. Nos encontramos mañana. Esto fue El Quintatruño. A través de KB 94.7 y a través de Power 103.7. Esta entrevista, consígala en el canal de YouTube de Obandi Camilo, que la voy a subir allá. En el canal de YouTube de Obandi Camilo, suscríbete. O en el del Quintatruño, en el del Quintatruño, que la voy a subir. Póngame una que me saque, que me saque, tú sabes, que me proyecte. No, le salgo, le salgo Leinay. Le salgo Leinay a ella. Ah, pues a usted le sale una entrevista ya, en caso Leinay. Le salgo Leinay. Y ahí se ve la que usted va a poder hacer lo que usted quiera. Ay, sí. Ay, a mí me encanta bailar. Oye, ojo, tiene que llevarme. Tiene que llevarme. Yo quiero estar ahí. Es para todos los oyentes. Yo quiero bailar, yo quiero bailar. Ah, bueno. Bueno, ayer Leinay tú vas a poder hacer todo lo que tú quieras. Ay, sí, sí. Y yo voy a hacer el manboy exclusivo de tu orquesta. Así que. Ok. Sí, ya, contratado como mi, como mi, ¿cómo se dice? Manboy, manboy. ¿Qué es manboy? Ah, mi ayudante, exacto. El ayudante, el ayudante. Gracias, Jennifer. Siempre bendiciones. Gracias por todo. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad. Y gracias por abrir su mente a algo más. Sí, porque yo, por eso, yo dije, vamos a entrevistar. No, creemos en las oportunidades, creemos. Oye, oye, oye. Adiós, yo soy Giovanni Camilo. Cuando tú me veas por ahí, salúdame. Tras la pausa. Asegúrate que tu radio aguante toda la música que viene. Un momento, guarden silencio, presten atención. Treinta minutos, pa, 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 palo. Tras, tras, pa, pa, palo. Por eso te gusta la power. Ciento tres punto siete. し, ya lo sé. Gracias por ver el video.